El Magisterio Urbano protesta en las puertas del Comando Departamental de la Policía, esto por la gasificación realizada el día de ayer en la refinería de Palma Sola. Eduardo Bonifaz, adelante con el reporte. Angélica, buenas tardes. Precisamente los maestros y padres de familia continúan realizando la protesta aquí en las afueras del Comando de la Policía. Los que exigen que el comandante pida disculpas por la represión que ocurrió el día de ayer y precisamente es el comandante, el coronel Alfonso Siles, que está haciendo uso de la palabra y vamos a escuchar a continuación. Esto respeten también lo que mandan nuestras normas, nuestras leyes. Hemos traído un diálogo sincero, de frente con el compañero aquí, donde nosotros hemos planteado también lo siguiente. No va a volver a suceder lo de ayer, siempre y cuando ustedes también se comprometan a no bloquear carreteras y no tomar instituciones que perjudiquen a los demás. Si ambas instituciones, el sector magisterio, como la policía, cumplen lo que dicen las leyes, no se tiene que volver a repetir lo de ayer. Es más, nosotros como policía tenemos también la obligación de garantizar la marcha de protestas que ustedes tienen. Seanle sus protestas, mucho más allá de lo que ustedes crean o nosotros creamos, tienen derecho porque así lo manda la constitución. No queremos, vuelvo a repetir, no queremos que vuelva a suceder lo que sucedió ayer. Para mí es muy penoso ver a esos profesores, a esos maestros de nuestros niños, de nuestros nietos, sufriendo de esa manera. Por favor, entonces, hemos entrado a un diálogo sincero y honesto con él para que eso nunca más lo haga repetir. Saúl Azcárraga, quien es dirigente de los maestros urbanos, también va a hacer uso de la palabra. Se aceptan las disculpas, profe, estamos en vivo. Creemos que en el marco de las relaciones institucionales aceptamos las disculpas y esperemos que el diálogo ahora llegue y se resuelva nuestra demanda. Convocamos al presidente, al vicepresidente, al ministro del gobierno, al ministro del trabajo, para que de una vez por todas se atienda a esta demanda y podamos superar este conflicto de los padres, familias y de los maestros. ¿Algún plazo al gobierno? Hoy, hoy, porque mañana ya es muy tarde, viernes, y el lunes ya se viene el paro general indefinido. ¿Más movilizaciones a parte del paro? La asamblea va a definir las medidas a seguir a partir de hoy en la tarde. Muchísimas gracias. Palabra del máximo dirigente de los maestros urbanos, quien acaba de concluir una reunión con el comandante de la policía debido a la gasificación que se realizó el día de ayer en la refinería de Palma Sola. Por ese motivo, maestros y padres de familia llegaron en protesta aquí al comando de la policía, Angélica.